He venido a transmitir el cariño, la solidaridad con todos los compañeros del cabo fallecido, de Francisco. Bueno, ha sido una noticia muy dura, pero al mismo tiempo, y yo creo que eso es una conclusión que tenemos que sacar, es importante que la gente se vacune, que es verdad que es muy duro y que pasan situaciones como estas, pero al mismo tiempo, pues es una situación difícil, pero la vacuna también es un seguro. Y ahora me comentaban la ilusión con la que él había recibido la vacuna, luego lo que ha ocurrido, pero desde el punto de vista médico, pues hay que seguir vacunándose, hay que animarse y que todo el mundo se vacune. Así que queríamos estar hoy aquí para transmitir nuestro agradecimiento, nuestro cariño, y al mismo tiempo, pues para dar ese toque de que al virus lo tenemos que vencer y que la mejor manera de vencerla, aunque haya momentos duros y dolorosos, es precisamente el vacunarse. Yo, hay los informes médicos y los informes médicos que nos han dado, parece que no hay ninguna duda que la consecuencia fue la administración de la vacuna.